Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen protocolos precisos para evitar que menores de edad sean sustraídos ilegalmente, a consecuencia de descontentos entre los padres, al ser tipificado como un delito federal, así lo informó Javier Mendoza Villalpando. Que este tema lo hemos resuelto desde la misma delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas veces, el ejemplo más claro es cuando se pelea papá y mamá. Cuando se pelea papá y mamá, va la mamá a la Secretaría de Relaciones Exteriores tratando de sacar a los menores del país, pero desde ahí nosotros podemos restricciones, porque si no está papá, no puede hacer la salida del menor con el pasaporte. Y muchas veces nos dice la mamá, es que está en China el papá. Ah, bueno, pues que le mande la OP7, que vaya a nuestra embajada en China y que le mande la OP7 para que puedan sacar del país al menor. No, que esté en Estados Unidos, que nos mande la OP7, que nos mande la OP7 de donde esté el papá. Entonces, regularmente es cuando entra un conflicto entre los cónyuges y no permite el papá por odios o la mamá por circunstancias firmarle al menor para que salga del país. Entonces, es una muy buena pregunta porque desde la misma Secretaría hemos evitado la sustracción ilegal de menores. Mire qué grave sería, qué grave sería una sustracción ilegal de menores, pues sería cárcel federal para el delegado y para la mamá o para el papá que hiciera este delito federal. Entonces, desde la misma Secretaría nos vacunamos contra este tipo de circunstancias y hacemos las cosas con el debido cuidado. Además, informó que de estos casos la Secretaría detecta entre uno y dos al día, que en muchos de estos es por desconocimiento de los propios padres. Porque hay cadenas internacionales de venta de órganos de menores. Entonces, es muy grave. Son muchos, yo casi le diría que dos o uno por día. Afortunadamente, la gente en la Secretaría está avisada de una circunstancia de esas, de una sustracción ilegal de un menor. Sería algo verdaderamente atroz para la delegación y para el propio delegado. Es un delito federal la sustracción ilegal de menores. Entonces, son de las cosas en las que todo mundo tenemos el cuidado. Si no va papá, si no va mamá, no hacemos el trámite. Incluso, casi andamos ahí avisándole al familiar que lo vamos a señalar con una denuncia ante la Policía Federal. Entonces, sí, muchas veces por desconocimiento. La mamá, en el intento, en el enojo, en el encono de querer salvar una situación, pues se está metiendo en un problema legal. Entonces, tiene que ser con presencia de papá y mamá para que pueda salir un menor del país, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. ¿Qué pasa muchas veces cuando el papá no le quiere firmar a la mamá? Ah, pues tenemos la figura del artículo 16 de la Constitución. Como nadie puede ser molestado en sus cosas, en sus bienes ni en su persona, salvo por una autoridad judicial. Nosotros le pedimos al Poder Judicial que tenga la patria potestad del menor para que pueda dar el permiso, el Poder Judicial, el juez, para que el menor pueda salir del país. Entonces, si hay forma, si hay forma, cuando papá o mamá no quieren firmar, es a través del Poder Judicial, sí, como pueden hacer el trámite. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.